AUSPICIA ACUARELA CON BEBA MODELITANDO MODELITANDO AVENIDA MEDRANO 234 DONDE PODES CONSEGUIR TODAS LAS GORUDECITAS PARA PODER HACER LO QUE HACE BEBA Aaaa, mirá lo que es este nuevo anuncio Yo no se puede creer Ya Beba te está yendo para arriba Ay chicos Hola Bebys, ¿cómo estás? Son las 15.25 Le quiero avisar a la gente que está así como perdida en la vida Y quiere saber el horario Bueno, sépalo Pero ahora vamos a hacer manualidades Sí, 24 minutos pasan de las 3 de la tarde Qué lindo que te sale ¿Querés decir el clima también? Ay sí, una temperatura de la ciudad de Buenos Aires Fresquita y linda Ah, bueno, no dijo nada Pero está bien, igual esta es una radio nacional También, viste, como que estamos en todas partes del país Ah bueno, yo decía acá en Buenos Aires Sí, está bien Bebys Hola Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Un poco bifónica, perdón chicos No pasa nada, estamos todos así Hay de hecho, bueno, una teoría de que está volviendo el cobicho Ay no, por favor, que no, que no vuelva No, no creo que vuelva con la fuerza con la que nos golpeó por primera vez Cuando algo no te mata, te fortalece, esas cosas Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? Mirá, hoy me puse a pensar que se viene el Día de la Madre Sí ¿Cuánto falta? El 15 de octubre Ah, falta un montón Dos semanas Pero este fin de no, el otro no, el otro Ah, ¿no es el otro? No, no sé, a ver, para que me calienta Chicos, no hay certezas en esta columna, eh Bueno, se acerca el Día de la Madre Y para muchos que lo festejan o que tienen viva a su mamá Yo traje esto Digo, los que la aman, le tienen cariño o aprecio Aquellos que recibieron amor por parte de ella también Porque hay gente que no recibió mucho amor de su mamá Es cierto, che, hay madres que no han dado amor, no es mi caso Pero bueno, hay que animarse a preguntarle por qué A quién, a cada persona A mí sí Vos van por la vida diciendo, che, ¿qué onda tu vínculo con tu vieja? Claro, y uno mismo a la mamá a preguntarle por qué Vos, mamá, ¿por qué no me querés? Claro, o ¿por qué no me demostrás amor, cariño? No, y vos, ¿cómo te llevabas vos con tu mamá, veis? Yo me llevaba bien, sí Ella era un poquito depresiva y yo no la ayudaba mucho ¿Por qué? Porque vos también Porque yo también era un poquito depresiva Está bien, sí, hay polos que, bueno, ustedes ya saben de qué estoy hablando Escuchame, mientras toses, yo también quiero que la gente nos cuente cómo se lleva con su madre Sé que estamos juntos acá un viernes a la tarde Hagamos algo de terapia, colaboremos 11, 39, 8, 8, 8, 8 Canta, baby, es tu rol de locutora, ¿eh? Es bárbaro lo que te está pasando Me parece que nos estamos contagiando todos acá dentro Me parece que el lunes no viene, me parece que el lunes no viene, oye Y quiero pedir perdón, disculpas públicas si es que Juan Rufo sigue en el chat Por todos los gérmenes que vamos a dejar en este estudio Ay Dios, bueno, bueno Nada, yo traje algunas cositas para que veamos Porque tengo algunos regalos que le podés hacer a mamá Que son re fáciles de hacer A ver ¿Qué les parece si vamos al primero? Bueno, vamos al primero A ver, vamos a tener las imágenes acá ¿Qué es esto? Mirá lo que te gusta Me encanta, pero no sé qué es Es una pizarrita Ah, ¿estamos haciendo una pizarra? Una pizarra para poder ponerle un cartelito a mamá Cada día Con cartón Con una caja que yo encontré De una Una golosina No, una cosa de Un electrodoméstico Ah, bueno Lo pintás de negro Con negro mate Si podés Una caja rectangular Y le podés poner todo lo que vos quieras Digamos, para taparlo Bien O fíjate lo que es La forrás ¿Qué sería eso? Es un papel como de ladrillo ¿No? Pareciera como un adoquín Es como un papel tipo Como si fuera Madera no Como si fuera O sea, quiere fingir que es otro material Del que verdaderamente es Claro Sería como un ladrillo A la vista Una cosa así Después le podés poner Adentro Esponjita Y le pones Cualquier paletudecita Que tengas para decorar los bordes Es un poco Bueno, está bien Igual si tenés plata Genérico Sí Sí O sea, es como un porta Elementos varios En realidad Podés poner tampones Por ejemplo Podés guardar lo que quieras Pero yo le puse florcitas Para que mamá tenga Este cartel que dice Feliz día mamá ¿Te gusta? Feliz día mamá Es lindo Es lindo, es lindo Me gusta como un agregado Para un regalo más grande Porque creo que Es algo que estés muy mal Económicamente Llevar eso de regalos Medio de chanta ¿No? De desagradecido Inclusive de mal gusto Me puse florerizarra Porque podés poner flores Y también es una pizarra Feliz día mamá Ahí está Después tenemos El otro es un porta boludecitas Claro Que lo hice con goma eva Que me había sobrado Un poco de goma eva Este me gusta también Para poner tampones Armas unos canutitos Así de goma eva Y los pegás con pegamento Después le ponés más goma eva Sobre el cartelito Y un cartelito que dice Mamá Y un corazón Eso hace notar Que le estás diciendo Te quiero mamá Goma eva Sobre goma eva Sí Con unos canutitos De goma eva también Bueno Me gusta Todo esto pareciera ser Un decorado de un regalo más grande Hasta donde yo veo Muy parecido a lo que se hacía En el preescolar Es que ahí le podés meter Algunos regalitos Que esos eran unos bombones Podés ponerle Qué sé yo Algún cigarrillito Alguna cosa que le guste a mami Unos anillos también Podés ir a la feria Y comprar unos anillos Está bueno lo de comprar unos anillos Usados ¿No? Es como una Alhajas usadas Claro Es un recipiente para poner cositas Pero lo lindo son los canutitos de goma eva De hecho si vos tuvieras Por ejemplo Alguna tía muerta De repente podés regalarle Las alhajas de tu tía muerta a tu mamá Esa es buena Es buena Para reciclar Tías tengo muertas varias Lo que pasa es que ninguna usaba alhajas Claro Quizás usaban pastillas antidepresivas No, no También puede ser un pastillero Podés poner ahí el clonacepam No, pero no le reales clonacepam a tu mamá por el día de la madre No, pero le reales el espacio Para que ella lo ponga los suyos Claro Su propio clonacepam Claro Su propio regotrino ¿Eso es de goma eva ecológico? Dice Juan Rufo Sí Esto es toda goma eva ecológica Si vos la tirás al océano Se fusiona con el océano Claro No vas a encontrar nunca un caballito de mar Llevando un canutito de goma eva ¿Y cómo que se fusiona? ¿Se deshace? Sí Porque es una goma eva agroecológica Claro Está muy bien Esto es importante que vos lo aclares Porque en este momento La goma eva pareciera ser solo contaminación explícita No, no, no En este caso no Bueno Yo lo que agarré fue Recorté algunas javaianas que tenía Hice estos canutitos ¿Las dos botas? Me costó un montón Mirá ¿Ves? Me vio el otro día Juan Carlos haciendo esto Y dice ¿Sabés qué pienso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esos canutitos? Mirá, te doy una idea revolucionaria A ver Ya casi me meto inclusive con un elemento que vos no trajiste Que es la cocina Sí ¿Vos te acordás del cubanito? Sí Lo compras en el kiosco que viene individual Sí Bueno, si ponés tres cubanitos Tres cubanitos Tres cubanitos Armas un cuadrado de cubanitos Y es lo mismo Es cierto Es cierto Pero lo más lindo y lo más emotivo que tengo hoy Es un portarefrasco ¿Qué es un portarefrasco? Es un frasco? Es un frasco que lo vamos a transformar en portaretrato Agarrás un frasco, le pegás un corazón o la forma que vos quieras con autoadhesivo Y lo pintás con pintura del color que quieras Le sacás después el autoadhesivo y te queda el corazón transparente Y después le pones hilo de pizza o hilos y sal y desarmas alguna alpargata y podés poner una foto de tus seres queridos con flores Mirá que lindo Qué lindo Me da un poco también como para el funeral de alguien Llevar esto, ¿no? Para que haga un buen homenaje Podrías ponerlo al lado del cajón de alguien que se murió también Pero no, se trata del día de la madre hoy Sí, las madres vivas Y si tu madre está muerta y le querés rendir un buen homenaje Le prendes una vela Claro, o le haces este... ¿Cómo? ¿Qué sería esto? Perdón Esto es un portarefrasco Un portarefrasco Bien, que sería como un portaretrato con frasco Con un frasco Este me gusta, ¿eh? ¿Este te gusta? Porque se puede hacer fino también Sí, lo podés hacer fino, grueso, como quieras Lo podés hacer también con un vaso tubo Ah, bueno, con un vaso de cerveza Un vaso de cerveza Un liso, como le dicen en Santa Fe Claro, claro Bueno, interesante la propuesta, baby Ahí le puse y lo pinté con esta pintura que es mate Y le saqué el corazoncito despacito y te queda así El arte vive en vos, es verdad El arte vive en mí, obvio que sí Eso dice la gente en el chat Ay, qué lindo, gracias Al chat dice, aparte del cubanito es bueno porque es biodegradable Claro, es un regalo que dura un tiempo ¿Cuánto tiempo tardan en llenarse de bichos un cubanito? Depende de donde lo dejes Y si lo dejas en la cocina se te llena de hormigas al día siguiente Tenés que tener cuidado con las hormigas y con las mosquitas esas Que después no las sacás con nada Claro Pero contaminamos menos al planeta que es a lo que nos importa Sí, igual yo no contamino porque no tiro nada Yo guardo todo en mi casa ¿Vos guardas todo lo que haces? Todo lo que hago lo guardo Qué linda, qué linda de estar tu casa, baby ¿Qué más trajiste? Nada más Nada más Esto es todo Bueno, buenas ideas Me encanta Muy lindo Vamos a hacer un taller, un encuentro grupal, presencial Mira, tenía pensado hacer acá algo en el auditorio Pero pedí turno y me dieron recién para el año que viene Uy, no, pero el año que viene no sabemos si va a haber país directamente ¿Qué vos decís que me engañaron? No Yo hablé con Juan Carlos y me dijo No, no, quedá tranquila que el año que viene lo hacemos seguro No, pues algo vamos a hacer De última lo hacemos en el Parque Centenario No tiene por qué ser en el auditorio Yo quiero el auditorio No, yo quería usar el piano y todo Iba a pedir que viniera algún artista a tocar Es lindo lo que conoces César Rana Puyredón ¿Está vivo? Sí ¿Sí? Ah, bueno, perdón, perdón No quiero ofender a nadie tampoco Risita de Beba por el amor de Dios Ahí está, un poquito de risas de Beba para terminar el viernes Basta, chicos Basta, chicos Bebys, qué grandes ideas que tenés, eh Ay, gracias Admiro tu creatividad, tu fuerza ¿Qué pasó que no vino Ripoll hoy? Se está mudando Ay, se ha mudado Está, digamos, viviendo el quinto infierno de Dante En este momento Por mudarse es eso Pero se muda cerca por lo menos Se muda al lado Por eso Al edificio de al lado Qué despropósito Igual mejor que no vino porque te hubiera tirado todos estos regalos por la cabeza Conociéndolo Si a mí le gustó Yo le mostré el portarefrasco, me dijo ¿Me hacés uno? ¿Le dijo? ¿En serio? Sí Bueno, hacéle, hacéle uno Le voy a hacer un herce, lo voy a traer para el lunes Bueno, perfecto Muchas gracias, baby, por estas ideas brillantes Gracias Regalos para el día de la madre Regalos de qué tipo, qué? No es una idea de Juan Carlos ¿Por qué dijiste ideas brillantes? No, no, la idea es brillante Las ideas son mías Son tus... Sí, obvio, obvio No, no, digo, porque capaz que pensás que yo estoy siendo manipulada por él Eso es como otra conversación Que si querés la podemos tener Pero no tiene nada que ver con tus ideas Que son tuyas Ya, mis ideas son mías Y Juan Carlos es un soporte emocional Además de ser mi compañero de vida en este momento O sea, acompañante terapéutico Él me ayuda en algunas cosas ¿En qué cosas te está ayudando últimamente? Y por ejemplo me saca las botellas de... De abajo de la cama Sí, me ayudó bastante Claro ¿Estás llorando? No, estoy lleno, yo soy feliz Muy bueno, baby Gracias, eh Gracias Por venir hoy acá con nosotros ¿Lloras o se ríes? No entiendo bien Ay, no Parece una rilla Bueno, perfecto Esto fue Acuérdela con Beba Vamos a escuchar música Después de hacer estos hermosos regalos Para el Día de la Madre ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer?